No me anotes en tu agenda, donde todos tus amigos Quiero estar en tu memoria, como alguien exclusivo No quiero estar en tu lista, de al azar escogido Porque no tengas que hacer, y te entretengas conmigo Porque yo quisiera estar, no me vayas a notar Porque no quisiera estar, quiero ser muy especial Quiero estar en tu memoria, y el número de mi línea Sea una clave para ti, que a cada instante repinta Que ganas tengo de oírte, háblame alguna mañana Quiero escucharte decirme, que tú también tienes ganas Porque yo quisiera estar, no me vayas a notar Porque no quisiera estar, quiero ser muy especial Habla las veces que quieras, siempre te estaré esperando Y si sonara ocupado, insiste, lo estoy deseando Porque no quisiera estar, quiero ser muy especial